En nuestras islas tenemos muchas posibilidades para disfrutar de nuestro tiempo de ocio al aire libre, actividades de mar, en la montaña o en la ciudad. Conocer lo que pasa en el entorno es importante para su seguridad, más aún si está de vacaciones, así podrá disfrutar de una estancia tranquila. Antes de iniciar cualquiera de estas actividades es importantísimo conocer cuáles serán las condiciones meteorológicas, usar el equipamiento adecuado y llevar siempre un teléfono móvil con la batería cargada. Si se aloja en un establecimiento hotelero o estrotelero, el personal o su propio tour operador pueden darle más información. Es aconsejable dejar un número de teléfono de contacto e indicar a dónde irá a otra persona ajena a la actividad. En caso de que exista alguna alerta por viento, oleaje, lluvia, tormenta, calor o calima, debe mantenerse informado a través del Servicio de Protección Civil y seguir siempre sus recomendaciones. Gracias. 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 Gracias.